¿Qué tal? Bienvenidos al octavo programa del candidato, como todos los viernes, media hora de entrevista política con uno de los protagonistas del orden local, del orden lujanense, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 9 de agosto y, ¿por qué no?, también pensando en octubre para ir conociendo propuestas, para ir conociendo listas y distintos pensamientos y miradas. Como siempre, a través de Pares TV, en la televisión digital abierta, somos el Canal 30. Pude participar del programa con el hashtag que va a aparecer en pantalla, porque hoy estaremos hablando con el precandidato intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Arnoldo Troncoso, y allí, como ven, Troncoso, el candidato, para que aparezca en la pantalla su opinión a través de esta red social. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Y al placer de estar con ustedes cada viernes en vivo, con esta televisión que queremos hacer y llegar hasta todos sus hogares, hoy tenemos un placer adicional, un gusto adicional, un desafío que nos hemos impuesto y es, como podrán ver en nuestra pantalla, la incorporación de una persona más al equipo de trabajo. Ella es María Luján Maiza y va a hacer la traducción de señas para todas las personas, para que puedan ser incluidas y el mensaje esté llegando a todos y no se quede ese sector de la comunidad sin poder comprender todo lo que se dice aquí. Así que, para nosotros es un desafío, lo queríamos hacer, se pudo lograr y está para completar este servicio que llega a todos sus hogares. Como decía Alejandro, hoy nos acompaña Arnoldo Troncoso para hablar esta media hora del candidato de política, de política local o no, miradas, formas de entender, propuestas, etcétera, etcétera. Gracias, Arnoldo, por estar en nuestra casa. Gracias, Ariel. Gracias, Alejandro. Bueno, un saludo a la audiencia y, bueno, gracias por estos minutos, ¿no? No, no, no. Prácticamente no hay que agradecer nada. La idea siempre es oír todas las voces. Me parece que ahí está la riqueza, en el abanico. Es un deber, lo entendemos así, y es por eso que hoy quisimos tenerte en nuestro programa. Para hablar en general, como decíamos, de miradas. Y podemos empezar por preguntarte por qué hace falta una mirada de izquierda en el gobierno local, en la opinión de cómo se tienen que hacer las cosas, en la mirada crítica, etcétera. ¿Por qué la izquierda tiene que estar presente en Luján? Bueno, nosotros básicamente podemos resumirlo que hay dos propuestas, en realidad, para estas elecciones. Uno son los candidatos, podemos decir, de siempre. Y por el otro lado estamos en la izquierda. Los que queremos dar vuelta la tortilla. Realmente, digamos, los que entendemos la política desde el punto de vista del movimiento obrero, en función de los intereses del movimiento obrero, de los trabajadores, de los sectores que siempre están desclasados por H o por B. Y nosotros queremos imponer en la realidad nacional la agenda de los trabajadores. Es decir, los problemas que tenemos los trabajadores, ya sea los problemas salariales, de contrato laboral, etcétera, de derechos laborales, como también los problemas de los barrios, porque los problemas de los barrios, en los barrios viven los trabajadores, es decir, que si hay problemas en los barrios, tenemos problemas los trabajadores. Y esa es la agenda que nosotros queremos imponer. Y venimos tratando de hacerlo en los lugares que hemos logrado en estos cuatro años que tiene el Frente de Izquierda con los diputados legisladores, sea provinciales o nacionales, e incluso en algunas localidades del interior, algunas concejales. Hemos tratado permanentemente de llevar esos reclamos, esa agenda a esos ámbitos. Y lógicamente, estas son unas elecciones ejecutivas, también nos proponemos gobernar, si es que la gente nos acompaña. Y de vuelta, vamos a gobernar priorizando los intereses del movimiento obrero, de los trabajadores, de los sectores más humildes, por sobre los intereses de las patronales, los empresarios, etc. Arnoldo, viene este Frente de Izquierda de una elección histórica. ¿Cuál es la idea de aquí hacia adelante, de aquel momento en realidad hasta hoy y lo que viene? Mirá, venimos haciendo unas elecciones muy buenas. Es decir, nosotros arrancamos en el 2011, hicimos una elección que nos permitió superar las PASO y estar presente en las elecciones nacionales. En el 2013, realmente fuimos medio una sorpresa, para propios y ajenos, digamos. ¿Por qué? Porque logramos 1.300.000 votos en todo el país. No es la mayoría, pero es una cantidad de votos muy, muy importante. Y lo más importante, nos venimos desarrollando en la Argentina profunda. Digo, logramos grandes votaciones en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Neuquén. Logramos legisladores provinciales en provincias como Santiago del Estero, por ejemplo. Y de lo que va, de las elecciones provinciales que se han venido desarrollando hasta ahora, venimos repitiendo, en algunos casos avanzando un poquito más. Por ejemplo, en Córdoba pasamos de tener un legislador provincial a tener tres ahora. En Neuquén teníamos uno, en las últimas elecciones metimos dos. Es decir, el frente izquierda es una fuerza que viene creciendo a nivel nacional. Esperemos que eso también se exprese en nuestra ciudad. ¿Cuál es su lectura de esta zona, de Luján? Bueno, nosotros lo que pretendemos en principio es mantener el caudal de votos de las elecciones pasadas. Pero lógicamente es que aspiramos a llegar a la concejalía. Esa sería nuestra máxima aspiración para estas elecciones. ¿Cuántos Lujanes se le dieron en 100 anteriores? En aproximadamente 3.000 y pico, 3.200, no recuerdo bien, pero una cosa así, 3.000, 3.200. Sabemos que nos falta bastante, pero bueno, nosotros salimos con nuestra propuesta, estamos haciendo una campaña un poco más agresiva que hace dos años atrás, porque también nosotros hemos crecido como fuerza militante, con cantidad de compañeros militando. Entonces, bueno, nos venimos desarrollando, vamos a ver si llegamos a nuestro objetivo, que sería llegar a colocar a José María en el Consejo Deliberante. Esa aceptación, ese caudal de votos que decís que tuvieron y que desean ampliar, ¿crees que qué cambió? Pero la izquierda se propone de otra manera, llegar a la gente, la gente no encuentra en otros lugares y encuentra en la izquierda, o busca a la izquierda para expresar algunas cosas, o la izquierda también cambió un poco el punto de vista y la forma que tiene de proponerse. Mirá, hay un poco y un poco. Lo central que ha sucedido es que los grandes partidos patronales, es decir, el peronismo en sus diversas variantes y el radicalismo, no le están dando respuesta a los grandes problemas que tiene la población. Desde la inseguridad hasta el tema salarial, el desempleo, los problemas en los barrios, de obras públicas, de falta de obras públicas. Ese es un aspecto que yo creo que nosotros venimos acompañando, las luchas que están dando los trabajadores y los vecinos en cada lugar, y eso la gente lo ve. Eso es un aspecto. Después, nosotros también hemos modificado un poco, no nuestro programa, porque nuestro programa sigue siendo que queremos que los trabajadores gobiernen y administren la economía y el país de conjunto. Eso no lo hemos cambiado. Pero sí, por ahí lo estamos diciendo de una manera más coloquial, más llana, que por ahí en otro momento no era así. Entonces, bueno, nos parece que hay un poco y un poco. Arnoldo, a veces cuando se aplican algunas medidas de índole nacional, provincial o a nivel local, se habla de medidas necesarias para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. En realidad, otros dicen, no, eso es clientelismo. ¿Dónde está ese punto medio? ¿Qué creen ustedes de medidas como, por ejemplo, la asignación universal por hijo, medidas como el plan de conectar igualdad, para que la tecnología por allí llegue a lugares donde los chicos nunca habían tenido una computadora en la mano, de todo ese tipo de cuestiones? No, no, a ver, todas esas cosas, desde ya que son beneficios para la gente y está bien. El problema es que, por ejemplo, la ayuda por hijo quedó estancado el valor. Entonces, hoy por hoy, con la inflación que tenemos, dejó de ser, ya parece una limosna más que una ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos muchas veces con este tipo de cosas? Y le damos un poquito acá, pero por el otro lado seguimos pagando enormes montos, por ejemplo, en el tema de la deuda externa. Es impresionante. Los subsidios para las empresas privatizadas. Bueno, algunos candidatos dicen, hay que pagar más todavía. Bueno. ¿Lo que define un juez hay que pagarlo? No, bueno, nosotros estamos en contra. ¿Es todavía más salvaje? No, no, pero nosotros estamos en contra de pagar la deuda externa, porque la deuda externa ya hemos pagado 25 veces más o menos. Y no estoy mintiendo, digo. Este gobierno, el de Cristina Kirchner, en estos 13, 14 años de gobierno, pagó, cuando asumió, debía 145 mil millones. Hoy debemos casi 300 y dice que nos estamos desendeudando. Entonces, ahí hay algo que no funciona. ¿Cuál es el, por ejemplo, te pongo en otra cosa? O sea, la Argentina produce alimento para alimentar a 400 millones de habitantes, es decir, para alimentar prácticamente toda América Latina. Somos 40 y tenemos problemas de desnutrición, de falta de alimentación para los chicos, etc. Entonces, hay algo que nos está fallando. Nosotros no es que no estamos en contra de conectar igualdad, de la ayuda por hijo, pero evidentemente algo falla, porque no puede ser que en la Argentina buscamos para 10 veces más nuestra población alimentos y resulta que tenemos problemas de alimentación de los chicos, de desnutrición. No puede ser que nos digan que nos estamos desendeudando y cada vez debemos más. Entonces, hay algo que no está fallando. ¿Y qué es lo que está fallando? Es que, básicamente, yo lo voy a decir medio en criollo, pero nos dan una aspirineta para calmar un cáncer. Entonces, eso es lo que nosotros discutimos con el gobierno nacional permanentemente. Porque los problemas estructurales que tiene el país se vienen profundizando. No es que se han solucionado al revés, se vienen profundizando y se van a seguir profundizando porque nosotros venimos diciendo, en una de nuestras consignas, dice Macri, Scioli o Massa, son más de lo mismo y lo que van a hacer es profundizar el ajuste que ya vienen desarrollando en estos momentos porque el techo salarial que están queriendo imponer, lo están queriendo imponer ahora. No va a ser el que viene ahora, está el techo salarial. ¿Y qué es el techo salarial? Y son peores condiciones de vida para los trabajadores con ayuda por hijo o sin ayuda por hijo. Pero es menos plata en el bolsillo de los trabajadores y más plata que van a agarrar las patronales. Esa es la discusión que estamos teniendo en este preciso instante. Bajamos al territorio, Arnoldo, nos ubicamos en Luján. ¿Cuál es la mirada? ¿Dónde están las falencias? Porque acá problemas estructurales, como decían, es lo que sobra seguramente. Digo, estos cuatro daños de gobierno, ¿cuál es la mirada? ¿Cómo ves que se está administrando? ¿O de los últimos tiempos? ¿Dónde están las falencias más graves que podés observar, si es que las ves? No, desde ya que Luján, salvo que pensemos que es una isla, tiene los mismos problemas que existen en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, digamos. Más allá del color político del gobierno, porque uno podría decir, bueno, por este gobierno, pero venimos de cuatro años atrás o ocho años anteriores, que fueron gobiernos peronistas, pero que hay problemas que no han resuelto tampoco. La inseguridad. Ahora se puso, está el tema en Luján, la inseguridad. Yo, nosotros, no es un problema de los ricos la inseguridad, es un problema de los trabajadores, porque los que la padecen somos los trabajadores. Porque las bandas delictivas, que están asociadas con las cúpulas policiales, que están asociadas con determinados políticos y jueces, porque si no, no se entiende que uno va al barrio Ameguino o a cualquier otro barrio de la ciudad, la policía llega a la esquina, en la plaza que está en la otra escuadra, están vendiendo la droga y todo el mundo lo sabe, menos la policía. ¿Cómo es? ¿Y desde la intendencia cómo se soluciona? ¿Dónde se empieza? Desde la intendencia se soluciona poniendo todos los recursos humanos, económicos, etc., justamente para combatir esa complicidad. Y fundamentalmente, porque es muy difícil poder hacer... O sea, generalmente te dicen, bueno, ¿por qué no vais a hacer la denuncia? Sería lo más normal. Pero yo, cuando voy a la policía a hacer la denuncia, no sé si el que me está tomando la denuncia va a ser para defenderme o para pasarle el dato a los muchachos del barrio y que después me hagan un desastre en mi casa, eso no lo sé. Yo no sé si no estoy metiendo la cabeza dentro de la boca del león. Entonces, ¿cómo se resuelve? Elección popular del comisario, control popular de la policía, movilización permanente de los vecinos organizándose en los barrios, pero ¿con quiénes? Con los funcionarios, los públicos, alentando esa movilización. Es decir, las bandas delictivas, si tenemos funcionarios públicos, con el intendente, los funcionarios, concejales, que están, no sé, la van a pensar dos veces de salir a hacer esto o aquello, porque lo vamos a estar exponiendo. Y lo otro, esa misma movilización va a ayudar a depurar la policía. Una de las cosas que nosotros proponemos, por ejemplo, es la sindicalización de los suboficiales. ¿Para qué? Para que puedan denunciar a sus jefes, los abusos de sus jefes, y se puedan defender también. Entonces, alentar ese tipo de acciones para ayudar a depurar tanto la policía como el sistema judicial y también el sistema político. Porque yo no estoy diciendo, ni todos los policías son corruptos, no estoy diciendo que todos los jueces son corruptos, ni estoy diciendo que todos los políticos son corruptos. Digo, hay bandas delictivas que se aprovechan de algunos vivos para mantener la trata de personas, la venta ilegal de estupefacientes, el juego clandestino, etcétera, etcétera. Y la única forma de sostener todos esos negocios ilegales es con complicidad de estos sectores. ¿Son todos? No. Pero hay que depurarlos, sí. ¿Cómo? Con la gente movilizándose y organizándose en los barrios y con los funcionarios públicos a la cabeza de esa movilización. Ahí está. Te quiero llevar a un tema que seguramente dominás. Sos trabajador ferroviario. Así es. Conocés mucho del tema. Se está haciendo una renovación que hace por lo menos 60 años que no se hacía. Dame tu visión, si es algo revolucionario realmente, si modifica de cuajo todo, si es un parche, si no es suficiente. Dame tu lectura, por favor. Mirá, en principio hay que decir una cosa. Todas estas obras que se están haciendo en el ferrocarril son producto de la masacre de Once. Es el intento del gobierno nacional de tapar ese accidente ferroviario que dejó 52 personas muertas y casi 700 heridos, muchos de los cuales todavía siguen padeciendo las secuelas del accidente. Entonces, a partir de ahí, esto deja de ser una revolución. Es decir, es el intento de acallar las voces de las víctimas que se han manifestado una y otra y otras veces y también de acallar las voces de los trabajadores que hemos denunciado en forma permanente el desastre que han hecho con el servicio ferroviario, con los subsidios, el negociado que eso significa. A partir de ahí se han empezado a hacer obras que resuelven algunos problemas y otros no. Nosotros no estamos en contra de que se hagan las obras, pero claramente es como toda cosa que se hace de manotazo de ahogado, hay falta de planificación, hay cosas que se hacen en la purada y mal, hay cosas, en fin, hay de todo. Hay otras que se están haciendo bien, pero fundamentalmente el problema es esto, es un manotazo de ahogado intentando, o en el intento también de instalar un candidato presidencial, como fue la candidatura de Florencio Randazzo, y que ahora nosotros empezamos a denunciar que probablemente muchas de estas obras se dejen de hacer. Y nos han mentido con otras. Por ejemplo, el soterramiento. Anunciaron, no sé, cinco, seis, siete veces está el hoyo hecho ahí en AEDO, yo trabajo en AEDO, está el hoyo ahí. Bueno, armaron una infraestructura bárbara que cuesta un montón de plata y, bueno, no se sigue con esa obra. Y ahora nosotros empezamos a denunciar que probablemente el ritmo y hasta quizás, yo a veces en broma le digo a mis compañeros, después de las elecciones, no sé qué va a pasar con las obras, nos va a quedar Frankenstein, le digo yo. ¿Qué quiere decir con Frankenstein? Nos va a quedar los trenes nuevos, con señales viejas, con vías por ahí renovadas en alguna parte, en otra parte no, con los trenes que no tenemos respuestos, con un contrato con la empresa china que deja bastante que desear, donde nosotros no podemos meter mano, le tenemos que comprar todos los respuestos a China. Es decir, de revolucionario tiene poco porque no para nada, como es, reactivó la industria ferroviaria, todo lo contrario. Ahora dependemos de China, en absoluto de todo. Arnaldo, si hablamos del tema de salud, seguramente uno de los principales ejes en ese sentido es el tema del hospital, al que uno sabe que concurre mucha gente, pero sobre todo aquel que por allí no tiene obra social, que más lo necesita, el tema de la salud pública. ¿Qué ve al respecto y cómo se avanza? Mirá, la primera cosa que nosotros siempre decimos tanto para salud como para educación es que se necesita más presupuesto. Eso es lo primero. Se necesita presupuesto para resolver los problemas, ya sea edilicios, los problemas que tienen que ver con todo lo que sea la compra de elementos necesarios, tomógrafos, en fin, y demás cosas que sean necesarias y para brindar un servicio de salud como corresponde. Es decir, nosotros necesitamos un plan nacional de salud dirigido por el Estado, bien presupuestado, donde la salud pública sea el centro o uno de los centros de la política nacional y no puede quedar un hospital a la buena de Dios de los recursos que pueda tener una municipalidad o incluso a veces una provincia. ¿Vos crees que Luján no podría hacerse cargo de ese hospital? Podría, o por ahí sí, pero tiene que tener acompañamiento en el marco de un plan nacional, de recursos. Porque nosotros necesitamos un hospital que le dé justamente respuesta a la demanda que tiene de los sectores más populares. 20 millones de pesos mensuales, no sé si es mucho o es poco, son 225 millones de pesos anuales que significan el 52% del presupuesto de Luján volcados en salud. Es un montón de plata, y sí. ¿Y que está mal administrado? No, 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 puede ser. No, pero yo lo que digo es que eso no está alcanzando. Entonces, si no está alcanzando, tenemos que buscar más plata. Es así. ¿Cómo? Justamente estoy diciendo, un plan nacional donde prioricemos la salud, pero tiene que haber una política nacional donde se vuelquen recursos. Si no, no... ¿Desde el municipio no se le puede encontrar la vuelta para nuestro hospital, al menos? Desde el municipio podemos hacer un montón de cosas, pero no vamos a resolver la demanda que tiene. Es decir, yo lo que quiero es resolver los problemas de fondo. Y los problemas de fondo, en el caso de salud, de educación, se resuelven con planes nacionales, no municipales. Que por ahí los fondos los administre un municipio, puede ser. Pero nosotros lo que queremos es resolver el problema de fondo. Si eso es, si el presupuesto para salud, el 50% del presupuesto de la municipalidad, y bueno, no está mal que manden todo ese dinero. Ahora, no está alcanzando. Entonces tenemos que buscarle la vuelta para conseguir más recursos. Pero es muy necesario resolver la demanda. Porque por el otro lado, no todo el mundo tiene obra social, no todo el mundo tiene acceso a una clínica privada. Entonces, bueno, hay que resolver esa demanda. Y hay que buscar más recursos, sí, hay que buscar más recursos. No los tenemos en el municipio, hay que ir a buscarlo a la provincia, a la nación. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Y si yo estoy ahí, voy a hacer eso. Arnoldo, te quiero preguntar un punto de vista con respecto a la clase dirigente local. ¿Crees que está a la altura de las circunstancias? ¿Crees que puede responder creativamente, con esfuerzo, o como sea, para resolver los problemas que cada vez son más complejos, o va un paso atrás y los problemas abundan y no hay cómo entrarle? ¿Falta un poco de capacidad también de resolución? Mirá, yo lo que creo primero es una cuestión política de para quién gobernamos. ¿Para quién gobernamos? ¿Para los grandes empresarios, los banqueros, o para los trabajadores? Esa es la primera pregunta. Es decir, por ejemplo, yo el otro día estuve presente en el presencial cuando se aprobó lo del Código de Ordenamiento Urbano y demás. Y bueno, yo escuché, ojo, y yo creo que todo el mundo ahí trabajó, lo hizo de la mejor buena manera, puso todo el esfuerzo, como les creo realmente que hicieron todo el esfuerzo para que salga ese Código de Ordenamiento Urbano. Nosotros no estamos en contra. ¿Por qué? Porque le resolvieron los problemas a las grandes, a las empresas que están afincadas en la ciudad y que, bueno, necesitaban ese Código para terminar, legalizar su situación. Le resolvieron los problemas a los negocios inmobiliarios y acá tenemos 7.000 viviendas de déficit. Es decir, un déficit habitacional de 7.000 viviendas y para eso no hubo ni un rengloncito en el Código. Entonces, yo no descreo de que no hayan trabajado. Realmente les creo que han trabajado un montón los 15 años. Ahora, ¿para quién gobernaron? Ese es el punto. Después, si uno lo hace con más ingenio o menos ingenio, bueno, eso es otra cosa, pero digo, ¿para quién gobernaste? En el COU quedó, para mí, bastante claro que gobernaron para estos sectores, pero el déficit habitacional de la ciudad que de 7.000 viviendas no le dedicaron ni un rengloncito. Hernando, dediquemosle un párrafo a su lista. ¿Qué representa? Más o menos, ¿quiénes la integran para el vecino que nos está viendo? Mirá, nuestra lista es una lista, como yo siempre digo, de luchadores. Porque yo hoy comentaba, hay que salir a movilizar a los vecinos para combatir la seguridad o para reclamar un presupuesto para el hospital o esto del déficit habitacional. Y para eso necesitamos luchar. Acá, en nuestra lista, hay importantes luchadores. Empezando por José María y por Daniela Cooper, que son dos docentes de la lista multicolor que vienen peleando en su sindicato y por mejorar la educación pública, está Viviana Figueroa, una referente del barrio Villa del Parque, del Polo Obrero, Miguel Reynoso, otro ferroviario, también de la lista abordó, al igual que yo, que somos parte de la oposición dentro de la unión ferroviaria acompañando al Pollo Sobrero, que dicho sea de paso, es candidato a vicegobernador, es nuestra lista. Alejandra Goitea, otra docente, también luchadora. es decir, la característica de nuestros compañeros, bueno, está Agustín, que me está viendo, me acompañó, que también este es otro compañero estudiante, luchador, ha dado importantes luchas en la Universidad de Luján y bueno, la mayoría de los compañeros tienen esa característica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser un gobierno que si llegáramos a gobernar y si llegamos al gobierno lo que vamos a hacer es pelear permanentemente para resolver los problemas de fondo de los vecinos de Luján en principio, porque estamos en Luján, pero los problemas de fondo de la sociedad de conjunto. Entonces necesitamos, esa es la característica de nuestra lista a nivel local y a nivel nacional, porque yo quiero decir que a nivel nacional vamos con la fórmula Jorge Altamira, Juan Carlos Giordano y a nivel provincial vamos con Néstor Pitrola y Rubén el Pollo Sobrero. Es decir, todos estos compañeros y las listas de diputado y demás están integradas por trabajadores, luchadores, tienen esta característica. Se nos vuelve el tiempo. Volando. No sé si es bueno o malo, pero caminó rápido el reloj. Desembocamos en el último segmento que se trata de un ping-pong de conceptos, de consultas y de consignas que te tiro y vos me responderás. ¿Midachi o Lelutia? A mí me gustan mucho los Lelutia. ¿Creer o reventar? Y yo prefiero creer. ¿Clarín miente? A veces. ¿Menotti o Bilardo? Y a mí me gusta Menotti. Sí, capaz que porque dirigió al rojo y entonces, bueno. Bueno. ¿Por la plata baila el mono? Sí, sí, lamentablemente. La última, ¿Pueblo Chico? Pueblo Chico no necesariamente tiene que ser Infierno Grande. Vale. Arnoldo, muchas gracias. Gracias Alejandro. Muy bien, nos despedimos hasta la próxima. Un gusto estar con ustedes y también le damos la bienvenida a María Luján que ha acompañado este trabajo en la pantalla de Párez TV. Hasta la próxima. Chau. Bueno. Chau. Chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!